Oh, dime que te paso, no puedes olvidarme Si no te contesto, se desespera Pisa que como te estoy haciendo lo que hacía ella Ella era, era documento maquinaria Pisa que como te estoy haciendo lo que hacía ella Ella era, era documento maquinaria Pisa que como te estoy haciendo lo que hacía ella Ella me dijo ayer, que la mano nadie se mueve Y yo le dije también, sigue tu camino si quieres Mírala, hoy te amando, tanto que la padece Hablando antes de siempre crece, no hay tanto pa' que perderse Se desficeo, tengo un lío feo, me da vuelo loco y la llamo luego Pienso que si ya que te veo, no sabeteo, que como otra me veo Como se siente maquinaria Como se siente maquinaria Diciéndole concreto, se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que hacía ella Ella, 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 ella Como documento maquinaria No quiero más te lo No quiero más te leer No quiero más te leer No quiero más te leer Prestige El patrón Jalbamusic.com